¿Cuál es en principio su evaluación sobre este coloquio? El pacto de derechos económicos como un esquema internacional, civiles y demás, en ese contexto ya aplicaba el derecho de objeción de conciencia por los instrumentos internacionales, pero si hubiese otro momento también parteaguas, la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 contempló ya la inserción específica de estos derechos humanos fundamentales. Es decir, el esquema de la objeción de conciencia está en el ámbito mexicano con base en los instrumentos internacionales. Quizá para algunos que se han denominado en este coloquio objetores de la objeción de conciencia, bueno, es válido a veces tener los argumentos en contra de este esquema, pero lo más importante es tener argumentos de razón, argumentos jurídicos, antropológicos, de derechos humanos, filosóficos, y así podemos arribar a una determinación. Creo que hoy el coloquio en la Universidad Pontificia de México, acompañado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Marista, de la Fundación Pro Derechos Humanos, de los exministros Aguirre Anguiano y Azuela, han dado una claridad en una visión muy amplia de proteger la objeción de conciencia conforme a la reforma o la adición del artículo 10 bis a la Ley General de Salud. En ese contexto, creo que hoy se ha sentado un precedente muy válido, muy importante, bien argumentado, sobre por qué la objeción de conciencia es un derecho humano, por qué lo debemos difundir, y sobre todo, por qué debemos protegerlo. Y finalmente, a la persona que ejerce una profesión, en este caso, las relacionadas con la salud, pero quizás algunas otras, ¿por qué es importante el derecho de objeción de conciencia? Bueno, el derecho de objeción de conciencia es un derecho humano fundamental, que tiene que ver también con la libertad y la responsabilidad de un elemento sustancial interno de la persona, con ciencia, es decir, con conocimiento. La propia reforma establece conceptos por aspectos religiosos, éticos o de convicciones, en el cual se plantea el derecho de un objetor a no estar de acuerdo con lo que establece una norma, en este caso concreto, en temas de salud, y bueno, de poder tener la posibilidad de no realizar conforme a sus convicciones lo que la ley le obligaría. Gracias por ver el video.